El sol se fue de lo que vivas de ti Esperaré si me lo tienes tú Oración, yo resundo oración En ella pido adiós, toque su bendición Y volverás en ese barco azul Esperaré si me lo tienes tú Esperaré por siempre hasta morir Pues tú eres mi vivir, no me hagas más sufrir Debe partir, partir lejos de mí El sol saldrá cuando regreses tú Y llora hasta que estés aquí Tú sabes bien, sin ti no soy feliz Y volverás en ese barco azul Esperaré si me lo tienes tú Junto oración, yo resundo oración En ella pido adiós, toque su bendición Y volverás en ese barco azul Esperaré si me lo tienes tú Esperaré por siempre hasta morir Pues tú eres mi vivir, no me hagas más sufrir Y volverás en ese barco azul Y volverás, me lo juraste tú Esperaré, tan grande es nuestro amor Tan grande es la pasión Ven a mí, ven mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!